¿Quién era Nino Canón, el famoso conductor mexicano que acaba de morir? Hace unos momentos, una noticia se ha confirmado. Esto es, que Nino Canón ha muerto. Pero muchos se han preguntado, sobre todo los más jóvenes, ¿Quién era Nino Canón? Bueno, Nino Canón fue uno de los conductores más famosos de México y Latinoamérica en la década de los 90. Sobre todo, por su programa y usted que opine. El periodista había comenzado su carrera en Imevisión y fue productor de noticieros. Pero en los años 90 alcanzaría la fama nacional e internacional con su proyecto ¿Y usted qué opine? Ahora bien, Nino Canón estuvo en Televisa y luego en Radio Fórmula. Al final, su programa lo haría en YouTube, donde tenía un gran público que siempre lo apoyaba. En los últimos años de su carrera, hizo una fuerte acusación, asegurando que la televisión y la radio en México lo habían vetado. Es por eso que no le daban trabajo. De las últimas publicaciones que hizo a través de Facebook, fue una reunión que tuvo con su familia, celebrando sus 82 años, el 8 de mayo. Ya se veía muy delgado y cansado, pero muy contento. Ahora bien, el programa ¿Y usted qué opine? consistía en un debate sobre diferentes temas. Lo que llamó mucho la atención es que el público también participaba, incluso por vía telefónica. Uno de los programas más famosos ocurrió el 20 de diciembre de 1991. Dicho programa duró más de 6 horas, el cual se llamaba Los OVNIs en México. Ahí asistió el famoso investigador Jaime Maussan. En 2013, Nino Canón afirmó que había sido despedido 14 veces de distintas televisoras y radiodifusores. Ahora bien, hace un par de meses, asistió a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí agradeció al presidente porque aseguró que él no lo había vetado. Y es que aseguró que varios expresidentes, por los temas que revelaba, lo habían vetado. Incluso, él aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto llegó a su casa y le pidió que fuera su director de comunicación social. Que Nino Canón le agradeció, pero que le dijo que no. Pero entonces, Peña Nieto le reclamó. A un presidente de la república nunca se le dice que no. Y fue entonces que sería vetado. Es así que el periodista Nino Canón ha muerto. Y tristemente, no es el único. Otro periodista muy famoso de los 90 también falleció. Ricardo Roche. En paz descanse, Nino Canón y Ricardo Roche. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.